El agua es importante para la vida, porque va a ser para tomar, para bañarnos, para la agricultura y la industria. El agua es importante para la vida, porque va a ser para tomar, para bañarnos, para la agricultura. El agua es importante para tomar, sobre todo para el consumo. Para la agricultura. ¿Para qué otra cosa? Para bañarnos, para la agricultura. Para la agricultura. Para la agricultura. Para la agricultura. Muy bien. Muy bien. La agricultura. Bien. Vamos Juan. ¿Cuándo derrochamos el agua? Si, por favor. Si, por favor. Sí. Bien. ¿Usted puede subir un poquito más? A ver. Ahora. Muy bien. Bien. ¿Cuándo contaminamos el rezo? Miradlo al señor así de... ¿Contaminamos cuando tiramos agua? ¿Cuándo tiramos? ¿Cuándo tiramos aceitas? ¿Tiramos aceitas, azúcar, 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 azúcar. ¿Cuándo tiramos el río? Muy bien. Muy bien. ¿Cuándo tiramos aceita a la aceitia? Muy bien. Bien. Ahora vamos a hacer el patrín. ¿Cómo cuidamos el agua? Cuidamos el agua lavando el agua con pan, sin ninguna piedra, anhelando la cañería rota. Cerrar la cañería cuando nos lavamos un día, cuando nos lavamos un rato, cuando nos lavamos. Bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Un aplauso a este grupo también. El agua vía. El agua vía porque nos sirve para la salud, para la vida y para el público. El agua sirve para la estructura, el consumo y para el consumo humano. Para el público. Vale, que nos darnos. Y cerra para la gente. Para que nos vayan a hacer para que nos vayan a hacer la cañería. Para la desmierda, también. Muy bien. Y para mañana y para grabar los dos. ¿Cuándo tiramos? Vamos. Vamos a hacer la cañería. Y ahora nos lazo en la cañería. Y ahora nos lazo en la cañería. Bien. Dale a nosotros. Ahora lo derrochamos, a ver, silencio, quinto A, quinto B, lo que está cerrado, se sienta. A ver, derrochamos el agua cuando la bomba no tiene la bandera, cuando tiene las caídas abiertas. Cuando regamos las plantas con la bandera. Vamos a ver. Cuando tiramos los azules de las sequías, cuando las industrias no están en la bandera. A los niños, a los mares, cuando tiramos los azules también a los mares, los niños. A ver si es como pide la boca. ¿Cómo pide el agua? Se hagan melado con los platos o con los dientes, arreglando las puteras de la casa. No hay que regar colores, también salva con los dientes de la casa. Muy bien. Un aplauso y les pido también. A ver si es como pide el agua. A ver si es como pide el agua. A ver si es como pide el agua. El agua es un saludo, en el agua. A ver si es como pide el agua. Se hagan melado con los grados, en los claves, en los baratazos, en la nieve, en los lagos, en los lagos. Y el porcentaje de agua en la tierra es del 2,5%. ¿Cuándo derrotamos? Derrotamos cuando las tuberías están rotas, cuando lavamos los autos con mangueras, pero bueno, lavamos los autos con la torre. ¿Cuándo derrotamos? El agua es la salud y para todos los seres vivos. ¿Cuándo derrotamos? ¿Cuándo derrotamos? ¡Vamos! ¿Cuándo derrotamos? 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 nota con la excusa atenta. Bien. ¿Cómo agarramos? ¿Cómo agarramos? ¿De qué forma? ¿De qué forma? Bueno. Lavar el auto con bar. Bien. ¿Qué más? Agarrar la camilla rota. Bien. ¿Qué más? No jugar con el agua. Perfecto. Muy bien. Un aplauso. Vamos. Basta, chicos. Cierre. No, yo creo que esta nada más. No, la segunda hora. Nada más. Creería que sí. El agua, ¿para qué sirve? El agua sirve para la estructura, para los seres vivos, para los 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 vivos. Bien. ¿Cómo se encuentra el agua dulce? Se encuentra el río, el agua, la luna y las sueños glaciares. Y hay 2,5% de agua dulce, todo el planeta. Muy bien. ¿Cuándo empezamos el agua? Bueno. Bueno, derrochamos el agua cuando nos bañamos y vamos corriendo el agua o también cuando nos pulgamos los dientes y vamos con la camilla abierta. ¿Contaminamos? Contaminamos cuando nos pulgamos el agua. Ah. ¿Así? Contaminamos cuando nos pulgamos los dientes y vamos con la camilla abierta. ¿Cuándo la camilla abierta? ¿Cuándo la camilla abierta? ¿Cuándo la camilla abierta? ¿Cuándo la camilla abierta? Contaminamos cuando nos pulgamos los dientes y vamos con la camilla abierta. ¿Para qué sirve? ¿Qué sirve el agua? No. El agua sirve para el consumo de mi vida y para la vida. El público y para la carne abierta. Bien. Para los heredos, sobre todo para el consumo. Bien. ¿Por qué el agua es un portal para la vida? Para despeñarnos, para beber, para riegos, para hidratarnos, para el cultivo y la vida. ¿Dónde se encuentra? El agua se encuentra. El río, el agua, la uña, los mares, el fuego y las piernas. Y también se encuentra en la vida. Muy bien. Bueno, ahora... Lavando el auto con barcos, le dando plato, le hago en las asistias. Muy bien. Muy bien. Un aplauso para este grupo. Bien. El agua es un plato para ir a la casa, para bañarnos, para jugar, para... 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 para la cultura. Me gusta mucho con barcos, para Granddad... Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es como un agujón. Muy bien. Muy bien. o si no, cuando cada uno tiene una cañería no la reglamos o si no, cuando lavamos el arco con manguera hay que trabajar con manguera vamos a cuidar cuidamos cuando no dejamos la manilla directa también cuidamos cuando lavamos el arco con manguera para la vacuna agua, aire, dulce, victoria y cebolla empezamos muy bien ¿cuál es el porcentaje de agua dulce en el planeta? dos tomas de agua dulce en el planeta muy bien contaminación lo que pasa es que esos son otros porque no hay un agua contaminación ¿cómo contaminamos, Seba? el agua sucia el agua sucia ¿de qué manera la contaminamos? el agua sucia 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 la contaminación el agua sucia el agua sucia el agua sucia el agua sucia muy bien Bien, ¿para qué sirve? Animales, el espectador o el ambiente. El agua sirve para hidratarse, para conocer los tubos, para limpiar, para limpiar los platos. Bien, para consumos. Bien. Bien. Bien, vamos con el de dos. Bien. 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 ¿A dónde tiramos todos esos desechos? Asecias. Asecias. Lagunas ricas. No veo. Bien. ¿Cómo cuidamos el lagunas? ¿Cómo se llama un pedaño? Podemos trabajar en la chauquita o en la calle, podemos tener plantas. Con horario permitido. Con horario permitido. ¿Qué es lo que se llama para los hijos humanos o para los hombres? ¿Qué puede ser? ¿Qué es lo que se llama? 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 Preparar la comida cuando está en roca. Bien. Ahora empieza, tiene mucho efecto. ¿Por qué es importante el abono? El abono es importante porque es una yoga para vivir y para estar sano. Bien. No se caliente. Bien, este vaso, los milagros han puesto tiempo. Vamos. El agua dulce se encuentra en río, en la ola, en la ola, en la ola y en la ola. Y en 2,5 de la ola, en el agua dulce. Bien. Reposentaste agua dulce en el planeta. Sí, entonces, ¿qué es? Bien. Pero usamos el agua porque es una comida abierta cuando usamos mucha, 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 la pulvera. Pero cuando nos bañó dos de manera. Y también cuando nos vamos a abrir el agua, en el espacio. Sí. Y no tenemos que jugar con el agua. Bien. ¿Cómo cuidamos el agua? Lavar con un balde, el agua con la bandera, verano en el balde, arreglar la manía en tu logra. Bien. Seguimos. Otros detenidos todos de cómo cuidar el agua. El agua se puede cuidar. El agua se puede cuidar. No cuidamos cosas que la gente se echa, que se puede reciclar. A los lagos, los mares, los mares, los mares, los mares, los mares, desechos tóxicos a los ríos, muy bien la fábrica. Y cuando están muy pequeños, tienen que bajar un puerto y una madera de bienvenida y la madera de bienvenida. Muy bien. A ver, decimos lo que ya decías, Donate. Bueno, podemos cuidar el agua, lavando el rato con balde. No hacía cosas que lo hacía a la sedia. No hacía también a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!